Buenos días a todos. Bienvenidos a Nueva Vida. Bienvenidos a la iglesia. Feliz año a todos los que estuvieron de vacaciones durante estas festividades. Quiero a aquellos que no me conocen, yo soy el pastor Caleb, pastor de esta iglesia. Y bueno, hoy estamos disfrutando de estos momentos de alabanza. Dios nos está animando y nos deja saber que Él todavía no ha terminado. Y hoy, ocho, ocho es el número de nuevos comienzos. Que hoy sea un nuevo comienzo para ti. Que sea un nuevo comienzo para su vida de oración. Estamos pidiéndole a Dios que mientras que estamos buscando de Él juntos, que nos esté mucho ánimo, que nos empiece a dar más ánimo para buscarlo esta mañana. Espíritu Santo, te damos la bienvenida, Señor. Que descanses en nosotros. Que Tu Palabra nos anime. Espíritu Santo, que Tu Palabra, estamos seguros que Tu Palabra sanará, que Tu Palabra dará vida, que Tu Palabra nos edificará a cada persona que está en este lugar y las personas que lo verán después. Amén. Entonces, les voy a enseñarles cómo se ven las notas. En la aplicación pueden ir a ver las notas y van a poder ver cómo se ven. Básicamente, cuando tenemos un link en la aplicación, los llevará a estas notas y habrá algunas líneas vacías donde ustedes podrán rellenar las cajitas y también pueden escribir sus notas ustedes. Y en el final, hay algunas cosas, hay algunos recursos extras para poder orar y ustedes pueden mandárselos a ustedes mismos. Se pueden mandar todas sus notas a su email para que las tengan. Hoy estamos hablando sobre hora. Estamos viendo esto como una progresión del mensaje de la semana pasada. Que fue, persigue. Una vez más, el título es un verbo. Revise, perseguir. La vida cristiana es una vida o un movimiento. La semana pasada vimos perseguir como una palabra clave para el 2023. Es lo opuesto de pasividad. Es una palabra de movimiento. En Mateo 6.33 nos dice, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Pero en su lugar, haz esto. Buscar primero, que es igual a prioridad. Primero en la fila. Nos dice eso. En Samuel, en primera de Samuel 36 nos dice, Pero David se fortaleció en el Señor, su Dios. David tomó dos decisiones poderosas que nosotros también podemos tomar. La número uno, se animó en el Señor. El número dos es, Él consultó al Señor. En otras palabras, Se acercó y luego obtuvo instrucciones. Acérquese. Luego comuníquese. Ambas decisiones, animar e indagar, son elementos importantes de una vida de oración. La oración es parte de nuestra búsqueda de Dios. Mientras hoy hablo de la oración y la palabra orar, no sé si ustedes alguna vez han hecho alguna resolución de orar más y luego empiezan a hacerlo, pero mientras lo hacían, se distraíeron o se desocuparon y entonces se empezaron a sentir un poquito mal o ansioso porque no están orando suficiente. Entonces, la próxima vez que ustedes van a orar, tienen que atravesar toda esa ansiedad y regresar a ese momento. Y se le va acumulando, ¿verdad? Hoy quiero decirles, hoy quiero hablar sobre que esa ansiedad cuando ustedes están orando, se va también. Porque orar es un oxígeno para el creyente. Hay algo con lo que tú fuiste hecho para hacer. Solo quiero que vean eso de una manera en que hoy esto es algo que está incrustado en ti y que tienes la habilidad de hacer. Me recuerda a un... está en tu DNA. Tenemos estas promesas para ti. Tenemos estas promesas de Dios. Santiago 4.8 Acérquese a Dios y Él se acercará a ustedes. En Hebreos 11.6 nos dice, Él es el galardonador de los que le buscan diligentemente. hay algo en su ADN nacido de nuevo hay algo en su ADN de un nacido de nuevo que anhela orar, comunicarse y conectarse con el Padre. Hay algo en tu vida de nueva creación que solo se completa con oración y no se completa sin ella. Nunca estamos demasiado ocupados para orar. La vida normal del discípulo es una vida de oración, pero el enemigo de nuestras almas trabajará horas extras para hacer que los creyentes no oren. Nos dice, Llevaré a mi santo nombre y haz que se alegren en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados en mi altar porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. No sé si ustedes saben manejar un carro de cambios. Cuando a veces ya vas manejando y estás haciendo los cambios, es algo que haces inconscientemente ya y mientras estamos hablando de la oración es algo que también nos sucede porque si lo practicas se convierte en algo de tu naturaleza y empiezas a hacerlo parte de tu vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer con la oración. Y cuando eres nacido de nuevo, de nuevo les repito, hay algo que te hace anhelar el orar. Y habrá algo en esa nueva vida, nueva creación que solo lo completa con la oración y no se completa sin ella. Hay algo en nuestras vidas que te hace sentir completo, ya sea en la iglesia, en la célula. Es esta comunión con Dios, esa interacción con el Señor, que es como oxígeno para nosotros. Y es algo totalmente normal de la vida cristiana. Y tenemos que recordar que nunca estamos demasiado ocupados para orar. Nosotros estamos ocupados de más para orar. En realidad, la mayor congregación en el mundo en Seoul, Corea, tenían más de 700,000 líderes. Hay una iglesia y un ministro que es líder de una iglesia de más de 700,000 personas en una sola congregación. Imagínense que es como si la gente que vive en la ciudad de San Francisco estén en una sola congregación. más ocupados de la ciudad de San Francisco y imagínense cómo tiene que estar el líder, qué tan ocupado de estar él para en orar. Entonces, tenemos que saber que la vida normal del discípulo es una vida de oración. Y como sabemos, el enemigo siempre estará trabajando horas extras para ponerte en un lugar de que estés distraído o muy ocupado o muy ansioso. Entonces, tenemos que hacer todo eso a un lado y tenemos que empezar a orar y no vas a tener que estar dificultándote la vida para poder hacerlo porque está en tu sangre. Tenemos que empezar de nuevo. Isaias 56, versículo 7, yo traeré a mi montaña gozo cuando estamos orando. Quizás estamos haciendo algo equivocado. Porque hay algo que nos da el estar en la casa de oración que nos hace sentir diferentes. Y haz que se alegren en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados en mi altar porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Mi casa, mis reglas. Se dedicaron a la enseñanza de los apóstoles y a la comunión, el partimiento del pan y a la oración. Eso nos dice en Hechos 2.42. Recuerde, recuerde, los discípulos son seguidores. Al buscar a Jesús, aprenden, crecen y experimentan un cambio de vida. Nosotros tenemos una herencia de oración en esta iglesia también. Somos una iglesia de oración y Dios quiere activar ese ADN y eso que tenemos incrustado nosotros al orar. Y el oración que tenemos incrustado en la oración y a la oración dicen la oración. Se dedicaron a la oración y a la oración. Y los discípulos eran devotos a la oración también. Ellos aprendieron sobre la oración de cómo seguir a Jesús, cómo buscar a Jesús en esos tres años y medio mientras fueron discípulos antes de que vieran lo que aconteció con Jesús en la resurrección. Quiero que vayan en su Biblia y quiero que busquen en Lucas 11. Quiero que podamos leer eso esta mañana sobre lo que es la oración. En Lucas 11 versículo 1 nos dice aconteció que estando él orando en cierto lugar cuando cesó uno de los discípulos le dijo Señor enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces les dijo cuando oréis decí Señor enséñanos a orar como Juan le enseñó a sus discípulos. Piénsenlo. Ellos estaban siguiendo a Jesús estaban buscando una conexión están sintiendo esa atmósfera y andaban buscando esa conexión están viendo cómo Jesús está orando y comunicándose con el Padre están viendo presenciando todo el poder todo lo que él como el Padre se estaba moviendo a través de Jesús. Entonces ellos les da ganas de hacer lo mismo porque gracias a la oración Jesús estaba logrando esa conexión con el Padre. Y entonces ellos le dicen a Jesús que Padre conocemos qué es la oración pero queremos orar como tú oras porque vemos el resultado de lo que sucede cuando tú oras. Y entonces él les dijo cuando oré oréis de sí él les dijo les voy a enseñar cómo yo oro les voy a enseñar qué actitud tienen que tener les voy a decir qué tipo de palabras ocupo y él les dio esta oración y hay algunos valores de los que él les empezó a enseñar y podemos ver inmediatamente nuestros versos este es el contexto entonces la primera cosa que quiero apuntarles es que él nos enseña a orar no sobre la oración mientras los dos se seguían a Jesús vieron su conexión con el Padre la atmósfera que él llevaba y el poder de Dios que fluía en sanidad liberación y milagros notaron cuánto oraba cuánto regular constante incontinuo era un día lo estaban mirando y esperando y cuando terminó vinieron y le dieron y le dijeron enséñanos a hacer eso también enséñanos a orar nos enseñamos sobre la oración fíjate no dijeron enséñanos sobre el tema de la oración no estaban pidiendo una recomendación de libros sobre la oración una conferencia sobre la oración o una discusión sobre estilos de oración todas esas cosas son realmente útiles la información es empoderadora sin embargo también puede saber todo acerca de algo sin hacer nada con ello estaban diciendo enséñanos y hacerlo realmente enséñanos sobre el verbo orar aprendemos haciendo piensa en aprender a conducir un automóvil aprendemos haciendo las cosas en algunas de las universidades esa es la manera en que ese es el eslogan que tienen aprende haciendo ahí llega un punto en nuestro aprendizaje donde hacerlo es la clave es como aprender a conducir un automóvil hay una parte escrita de educación del conductor aprender el manual del conductor de California el manual del DMV del DMV del departamento de motores de vehículos de motores y también hay una prueba escrita que debe aprobar y debe obtener al menos un 82% de respuestas correctas que en mi opinión no es una barra muy alta cuando haces eso obtienes tu permiso de aprendizaje en ese momento se le permite que su estudiante conduzca con un instructor y practique la conducción con otra persona en el automóvil que con suerte es un buen conductor experimentado luego eventualmente debe realizar un examen de manejo real con un examinador del departamento de vehículos motorizados en el asiento del pasajero es un sistema bastante bueno aprendemos haciendo no solo absorbiendo información no solo absorbiendo información ahora quiero tener gente en el camino que conozca las reglas queremos tener gente en el camino que tenga al menos un 82% de conocimiento de las reglas la información de las reglas y la información preferiblemente eso es más como un 100% pero conocer toda esa información no lo convierte en un buen conductor a menos que realmente aprende a conducir en el caso de la conducción también aprendemos haciendo y teniendo a alguien que nos entrene en tiempo real porque son ambos yo recuerdo cuando cuando mi hija estaba pues buscando su permiso de conducir ella hizo la mayor parte de la práctica de conducción yo hice la mayor parte de la práctica de conducción con nuestros hijos mientras aprendían a conducir gran parte de la práctica de conducción de Phoebe y mi hija fue en las carreteras secundarias de Madín que conducen a la costa si el límite de velocidad es de 45 millas por hora pero viene una curva con un límite de velocidad recomendado de 25 millas por hora le enseñaría a permitir que el motor reduzca la velocidad del automóvil use los frenos para llegar a la velocidad correcta antes del giro en lugar de frenar en la curva y luego acelerar ligeramente durante la curva era muy repetitivo y posiblemente un poco intenso al respecto ella era una excelente conductora a medida que practicábamos y hacíamos muchas repeticiones yo decía está bien voy a darte menos información o trataré de no decir nada correctivo a menos que sea absolutamente necesario y ella siguió progresando y haciéndolo cada vez mejor finalmente obtuvo su licencia de conducir y le dimos permiso para conducir sola hasta la playa cuando volvió le pregunté ¿cómo te fue? ella dijo genial pero escuché tu voz en mi cabeza todo el tiempo y finalmente yo dije esa es la misión cumplida perfecto pensé misión cumplida estoy contigo incluso cuando no estoy contigo esa es la diferencia entre información e impartición cuando aprendemos sobre manejar aprendemos haciéndolo enséñanos a orar es un pedido de activación e instrucción no solo de información aprendemos haciéndolo el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades él es el que viene al lado él está en el asiento junto a nosotros guiándonos enséñanos a nosotros también nos muestra que la oración es algo que hacemos solos y juntos cuando se trata de la oración las escrituras tienen mucho que decir al respecto pero la postura correcta es señor enséñanos a orar no sobre no solo sobre la oración activanos en la oración enséñanos a orar a mí me encanta a mí me encanta esa frase porque enséñanos a orar es es algo que podemos hacer solos y con gente también y esta semana vamos a estar orando juntos lunes, martes y miércoles vamos a estar teniendo estas juntas de oración haremos estas juntas este principio estas próximas semanas y no solo en esos días verdad o sea queremos que todo el tiempo estemos orando pero pues esto es intencionalmente lo que estamos haciendo miércoles jueves y viernes disculpen a las 7 de la mañana a mediodía y en la y por la tarde estaremos en el cuarto de oración y en la tarde estaremos aquí los animo a que vengan a ser parte de nuestra de estos días quiero hablar sobre el punto número dos cuando Jesús cuando oras no si oras Jesús dice cuando ores y no por si oras o no si oras cuando oras entonces en Lucas 11 dice entonces les dijo cuando ores cuando oréis de sí Jesús no dijo por si oras él dijo cuando oréis de sí porque esto es algo normal es un estilo de vida para los creyentes este es el llamado de cada creyente no no de unos pocos elegidos es una cosa de estilo de vida esto es por lo menos cinco veces en los evangelios Jesús usó la frase cuando oras no si cuando esto es normal esto es lo que hacen mis seguidores esto es lo que hacen los hijos de Dios en Hechos 3 1 nos dice Pedro y Juan subieron al templo a la hora de la oración había un tiempo regular un tiempo de consistencia es importante que tengamos un tiempo en nuestras vidas entonces es importante de que haya ese tiempo para el Señor solos o en conjunto en Lucas 11 de versículo 2 al 4 nos dice y leamos esto juntos vamos a verlo vamos a hacerlo juntos ok les vamos a dar tiempo para que abran sus sus biblias este es de Lucas 11 2 al 4 vamos a escuchar esta es la versión que está en Lucas ok vamos entonces les dijo cuando ores decir nuestro padre en el cielo santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos día a día nuestro pan de cada día y perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos dejes caer en tentación pero líbranos del maligno y continúe la oración del señor que también podríamos llamar la oración de los discípulos esta oración como otras oraciones del nuevo testamento es realmente buena para orar directamente siempre es bueno podemos orar esto cuando no sabemos qué decir podemos ir a esto ir a las escrituras y podemos orar esto podemos ir a Efesios 3 como Pedro oraba podemos hacer estas oraciones porque Jesús nos dio lo que les quiero enseñar también pero también son una excelente guía de oración el Padre nuestro relacionándote con Dios como tu Padre santificado sea tu nombre oración con un corazón de adoración ore para que venga su reino no solo para que cambien nuestros reinos es una guía de oración repitamos esto es una guía de oración porque nos dice Padre nuestro relacionate con Dios como tu padre háblale háblale como tu padre y si no tuviste una relación buena con tus padres con tu padre terrenal pon eso a un lado y recuerda que que el Señor es un buen padre cuando nos dice santificado sea tu nombre nos dice que oremos con un corazón de adoración ore para que venga su reino no solo para que cambien nuestros reinos eso es diferente él dice ora desde el cielo a la tierra por las promesas del cielo propósitos provisiones poder para invadir invadir la tierra la influencia del cielo la voluntad de Dios ore por las necesidades en la oración recibe el perdón y perdona ora recibiendo fuerza para vencer la tentación en otras palabras la oración es un punto de partida puede y se expandirá a medida que lo hagas personal el Espíritu Santo que nos ayuda a orar nos guiará a los detalles y todo esto sucede cuando estamos usando cuando estamos orando verdad y tenemos que mientras estamos orando en lugar de estar cargando todo ese dolor toda esa carga estamos trabajando sobre cuando oramos sobre la libertad que nos da él porque estamos pasando tiempo en oración alguien quiere vivir libre en este lugar yo creo que sí yo creo que todos queremos ser libres es parte de ser creyente él nos dice ora con perseverancia oren con perseverancia tenacidad y resolución en lucas 11 5 nos dice supongamos que vas a la casa de un amigo a la medianoche queriendo pedir prestadas tres bogazas de pan le dices un amigo mío acaba de llegar de visita y no tengo nada para que coma y supongamos que grita desde su habitación no me molestes regresemos luego enseñándoles más sobre la oración usó esta historia entonces él les da las instrucciones de cómo orar verdad y entonces enseñándoles más sobre la oración él usó esta historia entonces empieza con la historia y en la historia nos va a decir el tercer punto que es orar ora con persistencia ora con perseverancia tenecidad y resolución entonces volvamos a la historia supongamos que vas a la casa de un amigo a la medianoche queriendo pedir prestadas tres pedazos de tres hogazas de pan le dices un amigo mío acaba de llegar de visita y no tengo nada para que coma y supongamos que grita desde su habitación no me molestes la puerta está cerrada por la noche y mi familia y yo estamos en la cama no puedo ayudarte pero te digo esto aunque no lo hará por amor a la amistad si sigues llamando lo suficiente se levantará y te dará lo que necesites debido a tu desvergonzada persistencia digamos otra vez desvergonzada persistencia y no es porque el señor no quiera contestar es la persistencia en lo que el señor está persiguiendo también y por eso les digo sigan pidiendo y recibirán lo que piden sigan buscando y hallarás sigue llamando y la puerta se te abrirá porque todo el que pide recibe todo el que busca encuentra y todo el que llame se le abrirá la puerta esta persistencia no se trata de la falsa de voluntad de dios para escucharnos sino de lo que el señor hace en el proceso tenemos una mascota donde empieza que nuestro cuarto de mi esposa y el mío está en una puerta entonces a veces nuestro perro empieza a ladrar y yo y mi esposa nos hacemos como que no escuchamos para ver quién de los dos se va a levantar a abrirle nuestra mascota seguirá ladrando mientras nadie le abra y ni siquiera está tratando de irse sino ella solo quiere estar en nuestro cuarto tratamos de ignorarla el más tiempo posible pero después de un tiempo uno de nosotros tiene que levantarse a fuerzas y es así como necesitamos orar es como necesitamos estar orando en realidad él dice que es tu amigo cuando estás dormido estás dormido y no te quieres levantar de la cama y tenemos que saber que esto no se trata de que Dios no quiere escucharnos sino de que necesitamos ser persistentes orar sin cesar sed incesantes y persistentes en la oración sigue llamando y la puerta se te abrirá porque todo el que busca encuentra y todo el que llame se le abrirá la puerta en otra traducción dice pregunta y se te dará pero aquí nos está diciendo de que seamos continúa continúa haciendo las cosas es algo que es continuo algo que no cesa y habla sobre la persistencia y recordemos les repito esta persistencia no se trata de la falta de voluntad de Dios para escucharnos sino de lo que el Señor hace en el proceso en tesaloniense 5-7 nos dice orar sin cesar ser incesantes y persistentes en la oración orar constantemente ora continuamente díganle a alguien ora sin cesar yo pensaba que tenía yo que estar arrodillado las 24 horas orando de rodillas pero no no es así le voy a dar unas cuantas traducciones pero quiero que escuchen significa ser incesantes y persistentes en la oración ora constantemente ora continuamente ora regularmente nunca dejes de orar orar en todo momento ora todo el tiempo sabemos que no podemos estar arrodillados todo el tiempo pero podemos estar constantes en la oración en el lugar donde estemos intencionalmente orando podemos dejar que el Señor crea esta comunión a través de nuestro día debería de haber tiempos en el día en tu oficina en el piso 30 de un edificio de San Francisco antes de entrar a la junta que tienes donde puedes detenerte y decirle al Señor Señor ven conmigo en estas situaciones una de las cosas que más me impactó fue nuestro grupo de jóvenes que hacía su junta a través de Zoom y yo veía como eran consistentes y eso era orar sin cesar es lo que la Biblia estaba hablando la consistencia en nuestras vidas porque se libera un tremendo poder a través de la oración apasionada y sincera de un creyente piadoso en Elías nos dice en Santiago 5 16 la oración eficaz y ferviente del justo puede mucho Elías era un hombre con una naturaleza como la nuestra y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses y oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto Elías tenía una naturaleza como la nuestra él era humano tenía debilidades pero también tenía amor por el Señor y pasión por su nombre Elías tenía una promesa y aconteció después de muchos días que vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo ve preséntate a acabar y yo haré llover sobre la tierra no tenemos un ejemplo en la Biblia cuando él oró para que la lua se detuviera pero sí está escrito sobre cuando él oró para que lloviera él está hablando nos está diciendo que estaba siendo persistente hasta que el Señor le respondió Elías tenía una promesa en primera de Reyes 18 1 nos dice eso exactamente lo que hizo Elías se mostró a acabar y tuvo un enfrentamiento con todos los falsos profetas de Baal Dios respondió con fuego y hubo una gran victoria pero cuál era la promesa enviaré lluvia sobre la tierra él tenía promesas pero aún así oró tenía la promesa pero aún así la persiguió la persecución no es pasiva aparece en la oración hay unos de nosotros que solo oramos una vez y ya verdad pero esto no fue lo que Elías hizo Elías fue persistente a pesar de ya saber que tenía sus promesas las promesas de Dios están buscando un hogar en la vida de los creyentes que oran en Ezequiel 36 encontramos un asombroso capítulo de promesa profética sobre la restauración de Israel luego al final del capítulo Dios dice todavía seré consultado por esto por la casa de Israel para hacerlo por ellos en Ezequiel 36 37 la oración es asociación con el cielo Dios está buscando socios que oran sus promesas nos dice y Elías subió a la cumbre de Carmelo luego se inclinó en tierra puso el rostro entre las rodillas y dijo a su criado sube ahora mira hacia el mar entonces él subió miró y dijo no hay nada y siete veces dijo ve otra vez entonces sucedió que la séptima vez dijo hay una nube tan pequeña como la mano de un hombre que sube del mar entonces él le dijo sube dile acá prepara tu carro y desciende antes que la lluvia te detenga Elías oró y luego envió a su siervo a buscar la respuesta el sirviente volvió y dijo hay nada no hay nada aquí es donde algunas personas se dan por vencidas en la oración pregunte no recibí no funcionó he terminado tenía la promesa yo tenía la promesa oré incluso ayuné pero nada cambió no pasó nada tranquilízate el haya también era como nosotros pero no pero no respondió así una naturaleza como la nuestra no era una especie de tipo sobrehumano tuvo altibajos tenía una palabra del señor obedeció esa palabra y luego oró de acuerdo con esa palabra al principio no había nada así le dijo a su sirviente ve a mirar de nuevo dile a alguien vuelve otra vez díganle a alguien vuelve otra vez siete veces el sirviente volvía y decía no hay nada siete veces elías decía vete otra vez no hay nada fueron confrontados con siete ir de siete veces ve de nuevo en nuestra generación creo que el señor está enviando fuertes lluvias podrías decir ya he oído eso antes lo he escuchado como cinco o seis veces pero ve otra vez la lluvia está llegando se acerca el derramamiento del espíritu santo elías entendió que una asignación de oración requiere perseverancia es como llenar un plato hasta que se derrame esa es la lección a la que jesús se refería así es como debemos orar sea persistente tenemos una esa es nuestra opción va a ser nuestra última palabra o vamos a decir vamos de nuevo y otra vez a nuestra posición de orar ya cualquiera que sea la posición en la que ustedes se ponen porque pueden estar parados acostados arrodillados caminando pero esa es la opción que tienen quizás puede ser la última vez que van a orar o van a continuar con la oración ustedes saben para ser empleado de elías tenías que tener cierta cierta actitud porque imagínense los elías les está mande y mande y ellos tenían que obedecer ve otra vez pastor tengo yo esta profecía tengo esta esperanza pero pero ya estoy ya me siento que me rindo porque no da sucede ve recógela y vuelve sigue orando tengo un hijo una hija que no estaba pidiendo para que se acerquen a ti señor y todavía no sucede sigue orando tengo esta esperanza de que hay un avivamiento en nuestra comunidad y nada y no ha sucedido todavía pues que vamos a hacer pues ve y continúa ser consistente persistente tengamos una persistencia desvergonzada seamos persistentes las oraciones se van acumulando y así será cada oración cuenta la alabanza por favor suba vamos a hacer algo vamos a orar juntos la biblia dice que donde haya dos o tres ahí estará el señor vamos a ponernos de pie por favor quédense con nosotros los próximos minutos a través de si están con alguien en el teléfono yo sé que es incómodo a veces yo sé que que es incómodo a veces porque ya saben que lo que le voy a pedir es que oremos juntos pero quiero invitarte a a que sean valientes y salgan de su zona de confort y vamos a orar hay personas que son muy buenas orando y hay otras que no saben ni cómo orar pero por eso es que estamos juntos hay diferentes lugares en los que tenemos que crecer hay veces que nos encanta orar solos pero también tenemos que orar con otros hay algunas de las cosas que podemos orar el pastor Isaac nos dio una palabra donde dice que podemos orar por la restauración de esas cosas que se nos fueron arrebatadas podemos orar por alguna necesidad de las que tengan de las que tengamos por favor pónganse de pie voltense y y y y oren el uno por el otro no quiero nadie solo si no conoces a las personas por favor ahorita ahora es el momento si no conoces a la persona de nuevo les digo ahorita es el momento preséntense oremos por restauración por salvación por bendición si hay algo específico que necesitas es tiempo de mencionarlo si no pues mientras en la oración mientras oran puede que salga y cada uno de ustedes tomen un turno para orar quiero que sepan que como hijo de Dios hija e hijo de Dios que tus oraciones son poderosas ahora oremos vamos a ir Sí, Señor, nosotros te pedimos Estamos de acuerdo esta mañana Que traigas tu libertad Rompe adicciones, Señor Trae tu bendición Trae tu gozo, Señor Trae restauración, salvación Hoy nosotros estamos juntos en oración Sí, Señor Como incienso Toma nuestras oraciones como incienso Que lleguen hasta arriba Oremos el uno por el otro No se Jesús Toma nuestras oraciones como encienso Gracias.